Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un proceso de creación de una tarjeta que he hecho con los sellos de Nahon. Tenía preparada una serie de vídeos con los sellos de Nahon, pero bueno, por desgracia ha habido un problema en fábrica y los sellos no han vuelto. Entonces, para no daros tanta ansiedad, me está esperando, pero hoy, hoy sí que os lo traigo. Os traigo una tarjeta de cumpleaños hecha con los sellos Unicornio. Dentro de muy poquito volverán a estar en Stocks y me seguís en redes sociales, que siempre os aparecen aquí abajo. Ahí anunciaré cuando vuelven a estar disponibles. Es una tarjeta de cumpleaños para Lara, que el otro día fue su cumpleaños y una vez entregada ya puede salir del vídeo. Espero que lo disfrutéis. Es una tarjeta con acuarela, también pintamos con copy, que aún no lo domino mucho. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando, pero espero que lo disfrutéis. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, como siempre, me lo dejáis abajo en comentarios, que yo estaré encantada de contestaros. Y solo me queda recordaros que le deis pulgares arriba a este vídeo, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita mágica para que si YouTube os recuerde que martes y domingo estoy siempre por aquí a las 12. Y nada, nos vemos el próximo domingo en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!